Pedro Sánchez ha dado luz verde a que Pablo Iglesias pueda atacar al rey emérito, Juan Carlos. Según informa el periodista Luca Constantini en Voz Populi, el presidente del gobierno ha dado permiso a Pablo Iglesias para que ataque a Juan Carlos. Puedes atacar a Juan Carlos, pero olvida a Felipe VI, aseguran fuentes de Podemos. El presidente del gobierno no quiere que Pablo Iglesias siga atacando al rey Felipe VI, y tras diferentes informaciones que relacionarían a Moncloa con una campaña contra la Casa Real, Pedro Sánchez le ha dejado claro a Pablo Iglesias que a Felipe VI no le puede atacar, pero sí a su padre, el rey emérito. No es ningún secreto que Pablo Iglesias quiere convertir España en una república. Esta misma semana, el propio líder de Podemos y vicepresidente del gobierno, aseguraba, la gente joven no tiene el funcionamiento de algunas instituciones ni que al jefe del estado no se le vote. Es lógico que ese horizonte republicano, que es interesante, se acabe abriendo paso, aunque no sea a corto plazo, y siempre respetando la legalidad y comprendiendo lo que significa la correlación de fuerzas, añadía. E incluso hablaba de una república plurinacional, pero dicho esto, sí percibo un horizonte, no en el corto plazo, pero sí en el medio o largo plazo. Y ojo, porque los horizontes en política tienen una importancia enorme. El horizonte es el de una república plurinacional y solidaridad. ¡Suscríbete al canal!